Música Hermano Puertas, el racto y la segunda venida de Jesucristo es lo mismo Si, se llama racto porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad Y subiremos para encontrarnos con Cristo en un abrir y cerrar de ojos Por eso se llama racto, millones y millones desapareceremos en el mundo La gente buscará a sus seres queridos y no lo encontrarán La Biblia dice que estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado Y estarán dos hombres trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado La Biblia dice que estarán dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada Permita Dios que cuando eso suceda en el levantamiento de la iglesia o el racto Usted no se quede, sino que usted suba a encontrarse con Cristo por la eternidad Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser